La información sobre el estado de salud del reo internado en el hospital Guillermo Gran Benavente descarta un nuevo caso de antes en la cárcel El Manzano, pese a que el test rápido había resultado positivo. En El Manzano no hemos tenido nuevos casos. Ya teníamos el caso sospechoso del gendarme, o sea, del reo, que fue descartado absolutamente por el Instituto de Salud Pública. Por lo tanto, dentro del Manzano, que lo consideramos como brote, no existen. A medida que aparecen nuevos casos sospechosos, la preocupación en la población aumenta. Una vecina del sector Pedro de Valdivia, que quiso ocultar su identidad, encontró en el patio de su casa, ubicada a los pies del cerro, un roedor que se asemejaba al llamado ratón de cola larga. Si bien se contactó con autoridades de la salud, no recibió una respuesta concreta sobre qué hacer con el animal que ella misma mató y llevó a la Seremi de Salud, donde finalmente le confirmaron que no se trataba de un ratón cola larga. Fui a ubicar en Carabineo, que me dijeron a dónde podía dirigirme. Algún servicio de salud que auxiliara, que me dijera si este era o no era cola larga. Así que me dieron las direcciones, recorrí tres centros de salud y no encontré acogida. Finalmente, en la última parte, me atendieron así muy rápidamente, me dijeron que les pusiera cloro y que me deshiciera el ratón. Las autoridades señalaron que es muy difícil que uno de estos roedores ingrese a un sector habitado y si es así hay que evitar cualquier tipo de contacto. Hay que señalar que la alerta sanitaria de acuerdo al decreto permanece hasta junio.